Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Marta desde la Casa de Marta. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Ana Gutiérrez desde Venezuela. Anita, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. La verdad que nos encanta este espacio contigo porque me da mucha curiosidad de conocer tu arte. Así que cuéntanos un poco de ti. Hola, yo soy Ana Gutiérrez. Soy de Maracaibo, Venezuela. Siempre fui apasionada con el arte desde pequeñita. Me cuentan mis amigas, mis padres, que siempre tenía algo, un papel, un crayón pintando. Y cuando ya gradué en Venezuela de administración, tuve la oportunidad de irme a Madrid y estudiar diseño de modas. Ahí estuve tres años, inmersa, inmersa en todo lo que es el arte y la cultura y, pues, este, Europa, pues, es donde puedes tener la oportunidad de poder ver todo esto. Para mí, en la historia del arte, la parte que a mí más me gusta es la parte del impresionismo. Es donde en el arte se rompe un poco lo que es el arte de fotografía, que es ver las pinturas exactamente como si fuese una fotografía. El impresionismo, ellos empiezan a romper con esa tradición y empieza a ver un poco de abstracto, empieza a ver un poco de movimiento, empieza a ver un poco de diferente a lo que era la tradición. Bueno, Anita, veo que tu especialidad son las meninas. Cuéntame acerca de eso. Bueno, las meninas llegaron a mí. Yo empecé a trabajar en lo que es mi pasión en el arte. Cuando ya mi hijo ya no necesitaba de mí y, pues, empecé a hacerlo. Las personas alrededor de mí les empezó a gustar lo que yo hacía. Empecé haciendo mujeres como lo que aprendí en diseño de modas. Y luego fue llegando las meninas. Y llegando las meninas y, pues, las meninas se han vuelto mi pasión. ¿Qué son para mí las meninas? Las meninas tuve la oportunidad de verlas en Madrid y en la pieza de Diego Velázquez. Entonces, donde, donde ves ese poco, eso es lo que es también un poco el impresionismo. Hay Diego Velázquez, se pinta él dentro de la pieza. ¿Y qué son las meninas? Para mí las meninas son mujeres, son niñas, son mamás, son amigas, son niñeras. Porque en realidad las meninas lo que significa es quienes cuidaban a la reina y a las princesas. Son las esposas de los duques, de los condes, de las personas que los reyes les daban títulos y vivían dentro de los palacios. Y era quien les cuidaban de ellas. Ellas son las meninas. Anitta, qué interesante esto de las meninas. La verdad es, este, muy curioso para saber, como informarnos acerca de eso de las meninas. Ya que tú los estudiaste, cuéntame, ¿por qué la forma de ellas? ¿Por qué las vestimentas? ¿Por qué todo esto? Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, las meninas son las reinas y las princesas en los 1700s, donde ellas usaban estos vestidos que llegaron a ser tan, tan anchos, tan grandes, que ellas tenían que prácticamente pasar de lado por las puertas, porque no podían pasar de frente. Y eran, y eran como la, eran unos miriñaques y unos, y unos armadores que para mí se vuelven como un mismo lienzo para pintar. Porque este vestido, como lo ven aquí, o sea, dentro del vestido es un mismo lienzo. Yo puedo ahí hacer y decir lo que, lo que en el momento yo sienta. Igual que para mí las, en el arte, y dentro de mi, de mi concepto del arte, es muy importante. Yo siempre le pongo, le pongo palabras y le pongo expresiones que signifiquen algo bueno para ti todos los días. Yo creo que es muy importante hoy en el mundo tener esos mensajes de esperanza. Y siempre los pongo en mi trabajo. Anita, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene miedo a emprender y hacer lo que le gusta? Bueno, yo pienso que cuando tú tienes pasión con algo, tienes que atreverte a día a día probarlo, hacerlo realidad. Dejarte ver, dejar, trabajarlo todos los días. Con las redes sociales hoy en día, tú tienes alcance infinito a donde tú quieras ir. Puedes tocar puertas simplemente con las redes sociales, con el Instagram. Es maravilloso, es maravilloso. No estás escondido, simplemente lo que te tienes que atrever es a dejarte ver. Así me dijo una amiga cuando yo empecé. Me decía, Anita, déjate ver, déjate ver. Y así lo hice. Y pues ha sido una aventura maravillosa. Donde yo he tenido una gran oportunidad de poder trabajar en Miami con varias mueblerías. En donde el tráfico de las personas que van a las mueblerías es inmenso. Y pues desde mi Instagram y con lugares donde voy a exponer, me ha ido maravillosamente bien. Sí, sí te vi en Pottery Barn. Y la verdad, con la decoración de esa mueblería que me encanta, es una de mis preferidas. Tus cuadros quedaban espectaculares, la verdad que sí. Así que te felicito por ese lado, Anita. Bueno, Anita, la verdad que muy contenta de haberte conocido, ver tu arte con las meninas. Es encantador ese concepto, esa opinión que diste. Me encantó porque realmente entras a las meninas. Conoces la vida de ellas. Así que te agradezco muchísimo por tu colaboración para la Casa de Marta. Y bueno, esperamos que todos conozcan a Ana. Y cuéntame, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te contactamos? La manera más fácil de contactarme es a través de mi Instagram, que se llama Ana Art Work. Y ahí pues directamente, encantada, los puedo atender lo que necesiten en pedidos especiales, en comisiones, en tamaños especiales. También, aparte de las meninas, también pues hago lo que es la parte de la mujer y de figuras femeninas. También hago la parte de las familias. Qué interesante. Sí, tengo como varios conceptos que son a los que más me dedico. Las meninas son como, la gente me conoce con mis meninas. Pero siempre me gusta estar investigando otras cosas. Me gusta usar diferentes materiales. Me gusta ir a las tiendas de arte a comprar arte. Me gusta ir a Jondipo a comprar diferentes materiales y trabajar diferentes materiales. Siempre estoy investigando. Qué maravilla. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias por recibir nuestra invitación. Ha sido un gusto, de verdad, conversar contigo. Así que muchísimas gracias, Anita. Y la verdad, felicitaciones otra vez por ese arte maravilloso que tienes. No, Marta, gracias a ustedes. Es un honor el que me contacten, el que para mí sea importante para ustedes, el que vean mi trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.